Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del Portal de Noticias, nos encontramos acá afuera de Malacopa, en este bar que está aquí por Universidad, por la Avenida Universidad, aquí por la Autónoma, y es que vean nada más el ambientazo que hay. Hoy es noche de fiesta, hoy es viernes noche de fiesta, justo aquí tenemos a las chicas de Heineken, que están promocionando acá los nuevos tragos. Chicas, saluden a la cámara. Hola, bienvenidos. Los invitamos a venir, está súper padre. ¿Qué tal, amigas y amigos? Los invitamos a consumir Heineken, muy buena marca, vénganse al ambiente. ¿Qué tal? Ya lo escucharon, amigas y amigos, ya lo saben, vénganse acá a Malacopa, que estamos traen un ambientazo, pero de primera, amigas y amigos, con las chicas acá de Heineken, y bueno, nos acompaña Aldara. Aldara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Pues mira, acá vamos a platicar un poco de las promociones, de todo lo que hay acá en Malacopa, y sobre todo de esta noche, que es noche de fiesta. Ah, muy bien, aquí los esperamos en Malacopa, estamos de doce de la tarde a dos de la mañana, para que se vengan a disfrutar un ratito. Uno de los temas más interesantes que tienen es justo la promoción de las cheves, ¿no? Que es, vaya, una promoción bastante linda. Sí, tenemos una promoción que es Tecate e Indio, también entra la promoción, que es por hora, haz de cuenta, doce de la mañana, doce pesos, una, doce pesos, para que se vengan a disfrutar desde temprano. O sea que el precio de la cheve va por horas, ¿no? Entonces, entonces, por ejemplo, una de la tarde, trece pesos, dos de la tarde, catorce pesos, está muy bien la promoción, para que se vengan a conocer Malacopa, y vengan a divertirse un ratito. Vamos a mostrarle a los seguidores, las chicas acá que tienen acá de Heineken, que están aquí de visita, mientras les mostramos acá, las hieleras, los tragos, la verdad es que el lugar está de lujo, tiene un ambiente muy, muy chingón. Se las recomiendo, se las recomiendo para que vengan, justo aquí viene todo el grupo de chicos, de entrada por salir. Bueno, Aldara, platícame un poco más de todas estas promociones que tienen acá, escuché también una promo de las botellas, ahora sí que las mejores promociones acá en Malacopa, ¿no? Sí, tenemos la promoción de la botella, es 4.99, pero sin servicio, y aquí ya se paga el servicio, y también tengo el mezcalito a 30 pesos, es de diferentes sabores, chavos, está bien bueno. Unos mezcalitos en 30 pesos. Mezcalito de 30 pesos y de diferentes sabores, para que prueben cada uno. Ya tienen una excusa más para venirse a Malacopa, ¿no? Ahora sí que todos los días a venir a probar un mezcalito diferente cada día. Sí, para que los prueben y disfruten un ratito de aquí de Malacopa y de sus bebidas. Y bueno, esta fiesta de Heineken Silver que se está llevando a cabo acá en Malacopa, ¿hasta qué hora los van a encontrar? ¿Hasta qué hora los va a estar abierto el lugar? Hasta las 2 de la mañana, de 12 de la tarde a 12 de la mañana, para que se vengan y disfruten un ratito. Bueno, ¿y dónde los encuentran? ¿Dónde están ubicados? Estamos en Avenida Universidad, en frente de las letras de la Universidad Autónoma. No hay pierde, amigas y amigos, vamos a mostrarles a nuestros seguidores. Las letras de la Autónoma están en frente de esta universidad. Y bueno, vean nada más el ambientazo que traen acá las chicas de Heineken. Mucha, mucha fiesta esta noche en Malacopa. No se lo pueden perder, amigas y amigos, que la verdad es que traen un ambientazo de primera. Vean nada más, aparte la hielera y todo, nada. Todo bien vestido del lugar, una joya, una joya, la verdad, Malacopa. Para que vengan, se echen sus tragos. Yo me voy a quedar acá a disfrutar, ahora sí que a arrancar el fin de semana. Aldara, muchas gracias, nos vemos. Gracias a ustedes por venirnos a visitar. Y ojalá y ustedes puedan venir aquí a conocer Malacopa y pasársela muy rico. Así es, amigas y amigos, ya lo saben, aquí Malacopa, frente a la Autónoma, frente a la Universidad Autónoma. Claro que sí, aquí los esperamos, en frente de la Autónoma, donde están las letras, Avenida Universidad. Aquí los esperamos. De doce a dos de la mañana, amigas y amigos. Ya lo saben, vean nada más esto. Vean nada más el ambientazo. Despídanse. Invítan a nuestros seguidores a que visiten Malacopa, a que las encuentren acá. La neta está súper padre. Se ve que los precios son súper accesibles. Y aparte tenemos, ¿qué más quieren? ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué más pueden pedir, chicos? Nada. ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya lo escucharon, ya lo saben, acá en Malacopa, el mejor ambiente para esta noche de viernes y para este fin de semanita. Vean nada más el ambientazo que se ve. Aquí en Universidad, frente a las letras de la Universidad Autónoma, encuentran Malacopa. Yo me voy a quedar acá, me voy a ir despidiendo de esta transmisión en vivo. Los invito a que nos acompañen, a que se encuentren conmigo acá en Malacopa. Yo soy Lalo Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México.